Música La gente en Michoacán o iniciará el ciclo escolar 2013-2014 este lunes, confirmó el dirigente estatal Juan José Ortega Madrigal, al anunciar paro indefinido de labores, la toma de instalaciones de la Secretaría de Educación del Estado y las oficinas dependientes. Informamos que como parte de la respuesta que nos comprometimos a dar, iniciamos este plan de acción con no participar, con no reanudar el próximo ciclo escolar. De acuerdo con la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, cuentan con una representatividad del 80% de las escuelas de nivel básico en el Estado. Pudiéramos pensar que entre algunas 9.000 del sistema de educación básica pudieran no estar reanudando el ciclo escolar. Aunque Juan José Ortega Madrigal reconoció que por la premura con que se tomó esta decisión, en el transcurso del pasado sábado no ha sido posible darla a conocer a todas las escuelas afines. Antes de que termine la semana, el paro de labores será generalizado. Para martes o miércoles vamos a tener un gran número de escuelas en la condición del paro total. El dirigente del denominado Magisterio Democrático especificó el plan de actividades que acompañará la suspensión del inicio del ciclo lectivo. No reanudar el ciclo escolar, manifestarnos el paro por tiempo indefinido de labores, fortalecer nuestro plantón en la Ciudad de México, buscar un plan estratégico que obligue que en este segundo periodo de sesiones del 21, 22 y 23, los legisladores asuman de manera seria y responsable el compromiso para con el pueblo de México. Extendió su llamado a los docentes de otras expresiones sindicales y de otras entidades a manifestar su rechazo a la reforma educativa. Hacemos un llamado al Magisterio Nacional a incorporarse a esta jornada de lucha, a respetar los principios propios del todo ser humano, a comprometernos con la niñez, a comprometernos con la sociedad y a buscar a través de los medios posibles y necesarios una modificación a las leyes. Entre las 8 y 10 de la mañana de este lunes, la SENTE realizará una jornada informativa en escuelas de Michoacán para explicar a los padres de familia las razones por las que la fracción sindical no iniciará el ciclo escolar en el estado. Con información de Fátima Paz, Informa, Guasar TV.